La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, a través del Grupo de Atención y Reacción Estratégica Policial, reportó la detención de ocho hombres por robo a transporte público. A través del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata, se atendieron reportes ciudadanos que alertaban sobre la comisión de dos robos a transporte público. Por tal motivo, se activaron los protocolos de actuación policial bajo el operativo Pasajero Seguro. El primer suceso se registró en la intersección de la avenida Margaritas y la calle Lirios de la colonia Bugambilias. En el sitio, pasajeros de la ruta Bicentenario señalaron ante la autoridad que un grupo de personas los despojó con violencia de sus pertenencias. En tanto, el segundo caso tuvo lugar en el cruce de las calles 21 Poniente y 9 Sur en la colonia Huachotitla, donde usuarios de la ruta Enlace 2000 refirieron ante las fuerzas municipales que masculinos abordaron el camión y mediante amenazas les arrebataron diferentes objetos. Es importante señalar que en ambos eventos los agraviados argumentaron que los responsables huyeron a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta color gris con placas de circulación del Estado de Puebla. Inmediatamente, las características de la unidad y de los probables delincuentes fueron boletineados para su ubicación. Como resultado de esta labor de intercambio de información, policías municipales del Grupo de Atención y Reacción Estratégica Policial lograron la localización del automóvil y la detención de ocho masculinos en el callejón de la 4 Norte y la calle 30 Oriente del barrio Xanenetla.